Un día en la playa, todo estaba como siempre en Silver Hatch. Maxi pasó muy rápido por las esquinas de grava otra vez y había tenido otro accidente. Un mensaje del señor carburador. Dice, Maxi tiene que dejar de presumir en la pista. ¡El señor carburador no quiere! ¡Hey, Chris, ya basta! ¡Suficiente! ¡No soy una batería, amigo! Está bien, está bien, lo siento. Me divertí un poco. El señor carburador no quiere autos de carrera lentos, Marcia. ¡Quiere a los más rápidos que ganen las competencias! Ya dañaste tu alerón y tu carrocería. No querrás dañar nada más, ¿verdad? Disculpen, acabo de hacer una revisión del circuito de Silver Hatch. ¡Ah, sí, a roquear! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Opa, en esa cosa! Disculpen, es que me dejé llevar por el sonido de la música. ¿Qué era lo que decías, Topo? Ah, ya no me acuerdo lo que decía, Chris. No, lo recuerdo. Ah, sí, sí, que la pista está chequeada, que la chequeaste. Ah, sí. Ah, queda muy, muy poca arena en la trampa de grava. La trampa de grava no puede estar vacía, no me gusta. Si Maxi se fuera otra vez contra la esquina, como pasó hoy, no tendría nada que impida que dé trompos. Mejor que empieces a rellenarla ya, Chris. Mejor que empieces a rellenar... Ah, sí. Ok. Está bien. Ah, ah, una cosa más. Dime, de casualidad, ¿no habrás visto uno de mis walkie-talkies? Yo solo tengo uno. No, tengo dos. Uno estaba en mi bolsillo de atrás. ¡Tres! No sé de dónde salió, pero tengo tres. Solo tres. Eh, oye, Chris. ¿Sí? Ah, hay otro ahí. Cuatro. Bueno, tengo cuatro. No sé, no sé de dónde salieron, Marcia. No tengo idea. Ay, yo sé de dónde salen. Tú los vas acumulando, Chris. ¡Ay, Chris! ¡Qué gracioso! No me importa que te rías de lo que pasó. Dime, ¿cómo voy a hacer para encontrar tanta arena? Ah, ya lo sé, Chris. La puedes sacar de la playa. Sí, esa es una excelente idea, Rory, amiguito mío. Llamaré a Ganchín. Él puede cargarla. Y yo te puedo ayudar a paliarla. ¡A rockear! ¿Alguien ha visto a Chris? ¿En dónde estará? Él se fue para la playa. Él se fue a buscar la arena. Es que tenía la bandera de largada y ahora no puedo encontrarla. ¡Sí! Corramos carreras por la playa. Mira lo que tengo aquí, Rory. Mejor armemos un castillito. Vamos, será genial. Adoro la playa. Yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Júntenla! ¡Júntenla! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡La playa me encanta! En la playa, junto al mar, voy a jugar. Castillos de arena, ay, qué lindos que se ven. En la playa, junto al mar, está Ganchín. Correr, saltar, jugar, andar, me voy a divertir. La arena, disfrutar por todo el lugar. Y mira, Chris, la vamos a usar. En la playa, junto al mar, aquí nos ves. Correr, saltar, jugar, andar, donde el sol muy fuerte es. En la playa, junto al mar, qué lindo es. Correr, saltar, jugar, andar, me voy a divertir. ¡Ey, ey, ey! ¡Se me voló la gorra! Bien. Voy a chequear la pista antes de que llegue el señor carburador. Mejor me aseguro de que Chris regrese antes de que llegue Marcia. ¡Oh, espera, mi drago! ¡Fantástico! Ahora voy a poder entretener yo solo al señor carburador. ¡Wow! ¡Es fantástico! ¡Es el mejor castillo de arena que haya visto! Oye, Chris, será mejor que regreses a Silver Hatch con la arena enseguida. Marcia está por inspeccionar la pista. ¡Ay! ¡Comencemos a cargar, Ganchín! ¡Comencemos ya! ¡Oh, oh! ¡Basta! No podemos llevarnos la arena de la playa. La gente se pondrá triste si viene aquí y no hay suficiente arena para hacer castillitos. Creo que tienes razón. Sí, sí. No lo pensé bien. Solo me dejé llevar por la situación. Eh... Debemos hacer algo ya mismo antes de que llegue el señor carburador. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Eh... Eh... Tal vez el señor granjero tenga arena en su granja para prestarnos. Sí, sí. ¡Andando! ¡Ja! Mejor me llevo la bandera. ¡Ah! ¿Qué está haciendo este Cris? ¡Ay! ¡Qué suerte que el granjero tenía arena! ¡Ahora acelera, Ganchín! ¡Necesitamos ir más rápido! ¡Escúchame, Ganchín! ¡Desacelera! ¡Ah! 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 ¡El señor carburador está aquí! ¡Tenemos que acomodar esta arena! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Hola, Cris! ¡Contesta, Cris! ¡Me estás escuchando! ¡Buen giorno! ¡Hola, Marcia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, señor carburador! ¿Y dónde está el señor Cris y los otros autos? ¡Ah! ¡Ah! ¡El señor Cris se llevó a los otros autos de paseo por la playa! ¡Ah! ¿Por la playa? ¡Ah! ¡Yo no les di vacaciones! ¡Espero que no deje que les entre arena en los motores! ¡No, no, no! ¡El señor Cris pensó que tal vez quisiera verme correr a mí solo, señor carburador! ¡Claro! ¡Eh, sí! ¡Creo que quiero! ¡Excelente! ¡Eh, Marcia! ¡Que largue Maxi solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Eh? ¿Y por qué no? ¡Ah! 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 ¡No encuentro la bandera! ¡Es por eso! ¡Ah! ¡Maxi no necesita una bandera! ¡Ah! 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 ¿Puedo escuchar a Maxi? ¡Ah! 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 Voy a mostrarle al señor carburador en lo rápido que soy! ¡Para, Maxi! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Señor Chris! ¡Qué excelente idea! Dejar un poco de arena en la curva para evitar que mi Maxi se rompiera otra vez. Ah, sí. Fue una ideita que se nos ocurrió mientras estábamos en la playa, señor carburador. Bueno, por favor. Me gustaría ver a todos mis hermosos autos en acción, ¿sí? Marcia, ¿ya tienes la bandera verde para iniciar la carrera, mi querida? ¡Ah! Gracias, Rory. Sí. Eres la estrella del lugar. Entonces comenzó la carrera, exactamente como siempre en la pista de Silverhudge. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡y se van! ¡A rockear! ¡Ejeje! Envío Express. Todos los autos estaban esperando a Chris. Era raro que llegara tan tarde. Finalmente llegó, pero no estaba muy feliz. Perdón por llegar tarde, lo lamento. Ni pude desayunar. Ay, no. Mi refrigerador está vacío. Ay, esto no está bien. Sé que no puedo trabajar con hambre, como ustedes no pueden andar sin combustible. Si tuviera cereales y leche, estaría bien. O podría ser... Ay, quisiera hacer un omelette con queso. Qué delicia. Bueno, ¿qué te parece si voy donde el granjero y traigo algo? No, no. Está bien, Rory. Tranquilo. ¿Lo harías? ¿Harías eso por mí? Bueno, tráeme seis huevos y un poco de leche. ¡A tus órdenes, Chris! ¡Ya me voy! Bien. Hablando de todo eso de tener hambre, ¿una llenadita? ¡Yo! ¡Yo! ¡Por favor! ¡Yo estoy cimiento! ¡Apresúrate, Topo! No me apresures, Flash. No me gustaría para nada cometer errores al reparar tu preciado skate. ¡Ah! ¡Apú! 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 ¡Ay! ¡Cómo desearía ser igual que Rory! Una super camioneta de carrera, muy veloz y muy rápida. Hola, joven Rory. ¿Qué puedo hacer por ti, eh? ¿Me daría seis huevos y un poco de leche para el desayuno de Chris, por favor? Aquí tienes. Ya. Y una advertencia. Los huevos se rompen fácilmente y la leche puede volcarse si se abre. Así que ve con cuidado, eh. Eso haré, señor granjero. Gracias. No puede ser, FP. Ten más cuidado, eh. Acabo de decírselo a Rory y mira lo que haces tú. Lo siento, señor granjero. Ay, bueno. Escucha, Rory. Iré a buscar más huevos y leche, ¿sí? Gracias, señor granjero. ¿En dónde estás, Rory? Ay, si no vienes pronto, mi pan sazonará más que un motor. ¡Muero de hambre! ¿Qué pasó con mi cambio de aceite? Lo siento, Maxi. Tendrás que esperar, amigo. ¿Qué Maxi tiene que esperar? Nadie espera en mi pista de carreras. Viejo. Ya casi termino. Flash. ¡A volar! Hey, Flash. Te dije que ya casi terminaba. Ay, cielos. ¿Cómo estás, Rory? ¿Una carrerita? Lo siento, Flash. Es que debo manejar muy cuidadosamente. ¿Cómo que cuidadosamente? Nunca ganarás una carrera yendo a esa velocidad. ¡Ja, ja! Chris me dijo que tenía mucho hambre. Y con una aceleradita llegaré más rápido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, ¿pero qué hice? ¡Ahora voy a tener que volver al puesto del granjero otra vez! Y ahora yo tengo hambre también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Frenos, Flash. Te ayudan a frenar. Un omelette quiero comer. Uno, un omelette. Quiero comer. ¡Ahí estás! ¿Qué es todo eso de que los autos tengan que esperar, Chris? Hay que moverse, chequear motores, neumáticos y hacer algunas pruebas. ¡Pero Marcia! ¡El pobre Chris no tiene combustible! Espera a que Rory le traiga de desayunar. ¡Ay, disculpa! No se puede trabajar con el tanque vacío. Es muy importante llenarlo por la mañana. ¡Presúrate, Rory! ¡Miren! ¡Se está acercando a la meta! ¡Y ganará por kilómetros! ¡Qué excelente Fórmula 1 de granja! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! FP, hay un lugar y un momento para jugar. ¡Pero este no es ninguno de esos! ¡Ay, perdón, señor granjero! ¡Oh, yo creo que debemos encontrarte algo para hacer con lo que te entretengas! ¡Oh, ya volviste, Rory! ¿Adiviné qué, señor granjero? ¡Ay, ni me lo digas! Solo me queda una leche y seis huevos. Nada más. Y ahora yo tengo hambre. ¿Tiene combustible para mí? Lo lamento, Rory. FP entregó todo el combustible el día de ayer. Bueno, quizás sea buena idea que FP vaya contigo, ¿eh? Para que aprendas a hacer bien los envíos y te ayudará si te quedas sin combustible. ¡Sí, sí! ¡Eso significa que podremos correr por la pista juntos! ¡Oye, FP, tranquilízate! Recuerda, lento y seguro ganas esta carrera. ¡Gracias, señor granjero! ¡Ay, mi pobre pancita! ¡Vualá! ¡Oigan, ahí viene Rory! ¡Bueno, ya era tiempo! Quizás ahora puedan cambiarme el aceite. ¡Ay, el sonido que está haciendo Rory me preocupa más que tu aceite! ¡Guau! ¡Es la recta principal! ¡Ay, no! ¡Me quedé sin combustible! ¡Qué mal! Bueno, iré por ayuda en este momento. ¡No te muevas! ¡Mamma mia! ¡Rory suena extraño! ¡Ese no es el motor de Rory! ¡Miren, es FP! ¡Vengan ya! ¡Rory se quedó sin combustible! ¡Ay, no puede ser! ¡Y todo esto es por mi culpa! ¡Debí llenarlo antes de que salga! ¿Acaso escuché que hay un autito en problemas? ¡Escuchaste muy bien, Ganchín! ¡El pobre Rory se quedó en la pista! ¡Ya no tiene combustible! ¡No se apuren! ¡Eso da estrés! ¡Yo lo ayudaré, Chris! Dejen que les diga, eso fue mágico. ¡Absolutamente hermoso! ¡Ese omelette sí que llenó mi pancita! ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¡Perdónenme! ¡Yo sé cómo te sientes, Chris! ¡Oh! ¡Perdón también! ¡Ay! Ahora cambiemos ese aceite, Maxi. ¡Oye, Chris! Yo me preguntaba si... si podrías hacer una cosita antes. ¿Eh? ¿Qué cosita, Rory? ¿Qué cosita, Rory? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, EPP! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren cómo salió! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Esa camioneta de granja sí que sabe moverse! ¡Miren qué bello andar! ¡Miren! ¡Miren cómo dobla! ¡Es hermoso de ver! ¡Es muy genial! ¡Bien, EPP! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, EPP! ¡Esto es por venir a ayudar! ¡Y por terminar la vuelta más lenta, pero segura que se haya visto en Silverhatch! ¡Y esto es para ti, Rory! ¡Por ser tan servicial! ¡Muchas gracias, Chris! Y gracias a lo que pasó, Rory pudo darse cuenta de que a veces es mejor ir lento, pero seguro, si es que quieres ganar una carrera. ¡Rory! ¡Rory! ¡Gracias!